¡Suscríbete al canal! Pero te asusta un poco, déjame a mí que ya estoy vuelto loco Te morís de ganas porque te acaricie otra vez Te morís de ganas, no te haga la santa, tócame Te morís de ganas por ir al oscuro, ¿sabes? Te morís de ganas por hacerlo todo, ya lo sé No te preocupes nena yo te llevo, solo te pido dame lo que quiero Que salga fuego hoy de nuestros cuerpos, no habrá arrepentimientos Yo voy despacio porque quiero verte, ahí desnula con tu piel caliente Tengo unas ganas locas de morderte y no voy a detenerme Sé que te gusta, pero te asusta un poco, mi amor Déjame a mí que ya estoy vuelto loco por vos Te morís de ganas porque te acaricie otra vez Te morís de ganas, no te haga la santa, tócame Te morís de ganas por ir al oscuro, ¿sabes? Te morís de ganas por hacerlo todo, ya lo sé Te morís de ganas porque te acaricie otra vez Te morís de ganas por ir al oscuro, ¿sabes? Te morís de ganas por hacerlo todo, ya lo sé Te morís de ganas porque te acaricie otra vez Te morís de ganas, no te haga la santa, tócame